Buenos días, hicimos el aparato digestivo con el tubo digestivo, ya la próxima clase han expuesto sobre las glándulas del hígado, ahorita hay más o menos lleno de que se confirma esta parte del aparato digestivo. Nuestros nombres son Suscena Villegas, Fernanda, Esquimia y otros. Bueno, el aparato digestivo está compuesto principalmente por el tracto gastrointestinal que se refiere a los hermanos muertos que van desde la boca al ano, el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. Su función radica principalmente en la digestión de los alimentos, en segregar las sustancias digestivas, absorber los nutrientes que proporcionan los alimentos que ingerimos y eliminar los desechos del cuerpo humano. Les voy a hablar yo de las capas en general y ya vamos adelante, mis compañeros van a ir especificando las características de cada órgano. Bueno, son cuatro capas principales. La primera es la capa mucosa, que está formada por el epitelio luminal, que se llama así porque está pegado a la zona luminal de los órganos huecos. Y puede ser epitelio plano certificado, creatinizado o epitelio cilíptico cínico. Luego sigue la lámina propia, que también es parte de la capa mucosa y es tejido conjuntivo y también puede presentar tejido linfático, vasos sanguíneos. Y otra, la última parte de la capa mucosa es muscular y mucosa es una capa fina de músculo linfático. En imagen se puede ver las tres partes de la capa mucosa. Hasta arriba es el epitelio, que es el epitelio plano certificado. Luego sigue la lámina propia, que es el tejido conjuntivo laxo y presentado a sus sanguíneos. Y luego la capa muscular. Bueno, algunos órganos presentan modificaciones en su capa mucosa, como las vellosidades y las criptas. Las vellosidades son las prolongaciones de la mucosa, que son, se refiere a este círculo azul. Todo esto es una vellosidad. Y las criptas son las imaginaciones que se presentan en la capa mucosa y submucosa, que está encerrada en negro. La segunda capa del tracto de los sobrevenos digestivos es la capa submucosa, que es tejido conjuntivo tenso, que contiene tejido linfático también, y que posee, puede poseer fibras nerviosas, este, presentes en el plexo de mesel. En esta imagen, la capa submucosa es la que está aquí, aquí. Toda esta es la capa mucosa que ya mencioné. Aquí está la submucosa compuesta del tejido conjuntivo tenso. Acá están presentes el plexo de mesel, que son células parasimpáticas, que controlan el movimiento de la mucosa. Y también puede contener, este, placas de Peyer, que están, que son cúmulos de tejido lipático, es encerrado en el ramo. Y esta es otra imagen de la capa submucosa, donde tiene vasos sanguíneos y este es el tejido, todo lo que está alrededor es el tejido conjuntivo. La tercera capa es la capa muscular externa, que está compuesta por una capa circular interna y otra longitudinal externa de un músculo liso, a excepción del estófago, que tiene una capa de músculo izquierdo esquelético. Entre estas hay una pequeña capa de tejido conjuntivo, en la que se encuentra el plexo de overpatch, que son plexos nerviosos. Aquí se encuentra, y aquí es la capa muscular externa. Todo esto es la mucosa, lo que le sigue es su mucosa, su escer rosa, y esta es la capa muscular externa. Lo que se refiere a la capa circular interna y en la capa muscular externa del musculo liso, es que el musculo liso va a aparecer de forma como, como la conocemos normalmente, este, como en corte longitudinal, así que va a haber, el musculo liso y la que es circular, se ven, como en corte longitudinal, así, en circular. Y la última capa es la capa sederosa o atenticia, que tiene una, este, capa de epitelio blanco, simple, que se le llama mesotelio, y una pequeña cantidad de tejido conjuntivo subyacente. Bueno, en este esquema se representan las cuatro capas mencionadas y los componentes que puede tener cada una de estas. En la primera, pueden tener vellosidades, el epitelio de la hormona propia, las criptas, y pueden tener linfocitos, neutrófilos o sinófilos. La segunda es la capa submucosa, que pueden tener también tejido simpático, ya, arterias, vasos, el plexo de Meissner. Tengo la capa muscular externa, que aquí está, la circular, la circular interna y la longitudinal externa, y el plexo de Auerbach, y por último la capa cerosa. Bueno, para comenzar, lo que es el aparato resistivo, todo comienza en la cavidad bucal, donde ingerimos los alimentos. Esta compende una serie de estructuras que van a incluir lo que son los labios, las mejillas, los dientes, las encías, la lengua y el paladar. Salvo los dientes, toda la cavidad bucal va a estar cubierta de un epitelio estratificado. Es como se quiere decir que es un epitelio plano estratificado, que tiene su mucosa solo en determinadas regiones, que lo vamos a ir viendo poco a poco. Aquí lo podemos ubicar. Y algunos libros también toman las amígdalas como parte de la cavidad bucal. Bueno, en general, tomando un poco de lo que les acaba de decir Fernanda, empezamos con la mucosa de revestimiento, que en esta imagen se indica con el número 1. Esta va a proteger la mucosa oral en áreas que no están tan afectadas por abrasión. Abrasión es la acción de como desgaste que hay en la boca, por lo que comemos y la sucede, la mucosa oral. Y se localiza en la migrana bucal, en el paladar blando, cúbula, régimen sublingual y cara interna en los labios. Y va a ser epitelio plano estratificado. Como lo observamos ahí, es de todas las células espantanas, es decir, más anchas que altas. Perdón. Y después continuamos con la masa mucosa masticatoria, que va a proteger la mucosa oral en áreas de fricción, fuerza y abrasión frecuentes, que normalmente es el paladar duro y las encías, que es donde hay más abrasión y fricción. Y va a ser epitelio plano estratificado queratinizado, pero como podemos observar en una imagen, en la queratinización todavía se observan algunos núcleos vasófilos. Y en la mucosa especializada, esta proporciona fricción para manipular y saborear la comida. ¿En qué parte se saborea la comida? En la cavidad bucal, en la lengua. Entonces esto se va a especializar más ahorita, lo van a ver un poquito más detallado. Y son prolongaciones queratinizadas o no queratinizadas, es decir, partes de la lengua hay queratinización y en otras no lo hay. Y bueno, en los labios, ¿qué tenemos? Hay tres regiones, que va a ser la región cutánea, la región vermellón y la región de la mucosa oral. La cutánea, cutis, es un epitelio plano estratificado que se apoya en unas papilas altas que contienen los vasos sanguíneos responsables de su color rojo. Entonces, esta parte es la encargada de que nosotros tengamos coloración en nuestro labios, por los vasos sanguíneos. Y después tenemos la región de la mucosa oral, que se continúa con la mucosa de las mejillas y las ensayas. En esta imagen tenemos la parte que sería la región cutánea, que tenemos el epitelio plano estratificado el epitelio plano platinizado hasta arriba, la epidermis, el folículo piloso, las glándulas, que dijimos que produce un suorito o lo que vamos a sentir mojadito a los labios, y la diagnóstica. Yo les dije que powerpoint se podía caer. También la calidad muy importante, los dientes. ¿Por qué? Pues estos van a triturar los alimentos para que, muy bien, muy bien, a nuestro tomago y se le dé a cabo la digestión, ¿no? Su función principal es desgarrar y triturar a los alimentos. Las características microscópicas que vamos a encontrar en los dientes. Por ejemplo, aquí tenemos un corte longitudinal de un diente. La primera capa que vamos a observar va a ser el esmalte, que es lo más duro de nuestro cuerpo. Esto es acelular y muy mineralizada. Se necesita estar aquí para poder desgarrar los alimentos, lo más externo. Y después, de hecho, si lo pueden observar aquí, está blanco. No hay células. En la segunda capa vamos a encontrar la dentina, que es una capa eosinófila mineralizada. Y se va a dividir entre regiones, que ahorita las vamos a ver un poquito más detalladas en otra imagen, que son los túbulos dentinarios. Ya tengo otro. Aquí está. Son unos canales que se van a encontrar en la dentina en el espesor. Y luego vamos a tener unas prolongaciones ontocíticas, que son las que se encuentran en la letra B. Y la dentina, que es menos mineralizada y su tensión va a ser más pálida, como podemos observar. Aquí está la diferencia de los túbulos a la preventina. Y hacia atrás. Tenemos después el cemento, que es una capa delgada de tejido similar al hueso, el esenófila y mineralizada, que sería esta. Se va a observar similar, pero no el hueso. Y la cavidad pulpar, que es el tejido conectivo laxo con neurovasculatura abundante, que sería todo esto de aquí. Y tiene neurovasculatura porque tenemos nuestro sistema nervioso y funciona también en la boca, ¿no? A todos les ha dado ya una muela o un diente y pues esto se encarga de ese dolorcito tan molesto que se pueda presentar en los dientes. Y también vamos a encontrar en la parte como lo que sostiene al diente, lo que sería el ligamento periodontal, que es este tejido conectivo denso con amulantes fibras de colágeno tipo 1, que es lo que observamos aquí. Y en el 6 vamos a observar prolongaciones algolares, que son tejidos óseos que sobresalen de la mandíbula y el maxilar. Habíamos visto que el 2 es delfina y el 3 es el metal. Entonces, para adelante. así, en la de aquí. Bueno, ahora, se va a hacer kolay. ¿ udah ahora puede realizar ya? Bueno, yo me tocó hablar sobre la lengua, es un órgano muscular, lo realizaron en la telelocutora, como he explicado en su compañía de escena, está compuesta por el teloplano en algunas partes están keratinizadas y se apoya sobre un tejido conectivo, también tiene músculo esquelético que está organizado en los fascículos y puede controlar o corte en glándulas, lo vemos ahí, es un corte de lengua, obviamente, si pueden ver todo lo que está bueno, pero que lo que hace es como keratinizado, bueno, no es, no, 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 si, 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 si colapso, músculo y glándulas. Y aquí es la forma de cómo se forman en la lengua, en músculos y esteréticos, de pacíficos. Los burbos gustativos, también conocidos con músculos gustativos. Son sacos que se encuentran en las papilas, en las papilas de las papilas, ahorita les voy a hablar de eso. Se encuentran en tres tipos de papilas, que son las circunvadas, circuladas, foliadas y ciclicodos. Foliadas también se pueden decir como linguales. Son células fusiformes, como se presenta. Tienen una orientación perpendicular. Siempre su núcleo está en el centro, menos las en el centro. Los burbos gustativos se van presentar en tres células. Están las sensoriales, con el sostén y las basales. Las sensoriales son las más abundantes. Hacen sinazis con puntos nerviosos en urbana sensitivas. Y son más vasófiles. En las de sostén, son las mismas. Lo único que la diferencia es de que no hacen sinazis con neuronas sensitivas y son más claras. Y las basales, que son las más pequeñas y son como las células más. Aquí podemos observar que las más basófilas, que están conectadas están conectadas al lo que es el nervio. Son más basófilas. Esas son las sensoriales, mientras que las de sostén son más claras y las latidas basales se presentan en... en los colores. Más pequeñas también. Más cerca de los colores. Aquí en el corte se puede observar, bueno, más o menos, ¿no? Que esta es una célula sensorial porque puede verse que está conectada al nervio, mientras que las unas que no están conectadas, por ejemplo, lo están conectadas y es la célula de sostén y se pueden montar las células basales. Como había dicho, ¿cómo se encontrarían las cativas y las cativas? Esta es una forma circunvelada, lo que la uso yo es circunvelada y se puede observar en las laterales, que son estos árbitros. Así se ven en incóndios historiáticos y una tensión en una persona acción. Hablando de papilas, existen cuatro tipos de papilas. Está la dopila filiforme, que es epitelio plano escertificado, muy creatinizado, no contiene los bulbos constativos y están en formas cónicas. Esto quiero recalcar que algunos animales, por ejemplo, los datos, las tienen demasiado pronunciadas y por eso tienen como las mismas cosas. Están las linguales o foliadas, que poseen epitelio plano escertificado, tienen muchos muchos bulbos constativos. En las semiduras de estas se encuentran glándulas celosas más lobuladas, que son glándulas de M. Están las papilas pulgiformes, posen epitelio igual, plano escertificado, igual con bulbos constativos, pero estas están en forma de hongos. y las encubiladas, que es el glándulas del glándulas del glándulo, puede estar ligeramente creatinizado, y tiene el glándulo conectivo cerca de 2. También contiene glándulas de M y tiene una forma uvelingual y son las más grandes y aparecen como depresiones. Para que estén, vamos a ver en la zona de la zona de la zona de la zona de la zona. Y ahora, las la saca de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona. Quiero recalcar que esta es la más sana diferenciada por el que como todos saben tienen un plano certificado en si es más de la forma y si contienen o no tienen grupos visitativos o si está aquí de esta forma. Bueno, aquí está la distribución, cómo se encuentran las papilas gustativas en la lengua. Algunos, muchos, por ejemplo, Oscar me dijo, no, pues dulce o no, algo salado. El diagrama, bueno, que me explicó, para muchos en la lengua está mal. En sí es la distribución de cómo se encuentran las papilas gustativas, que como pueden ver, no están así como, ah, sí, aquí hay una, sí, aquí hay otra. Sin embargo, están en realidad muy pegadas y la intensidad del sabor o del gusto que se da es dependiendo de la intensidad de los grupos visitativos que se encuentran, que en sí son más fuertes en la parte, o sea, les informes que también tienen otro nombre, como decir, con pegadas. Y las informes y foliadas pueden tener grupos visitativos, por eso es más importante el sabor en esas paredes. Aquí es, como vemos, están las formas que están visitando, que son las cónicas, como pueden ver, esta es la forma cónica, en los datos puede estar muy, muy pronunciado, muy alargado. Aquí son las fungiformes, que son las fungiformes, que son como la formita de ondito, siguen así de aquí, la formita de ondito, que puede estar, un hombre bien acónica, pero no puede estar muy pegada a los demás, solamente son vecinas. Y la más notable que se puede ver es la circunvalada que está, así como en torno de ondito. Ah, como había explicado, las glándulas de M son muy importantes en la lengua, ¿por qué? Porque ellos producen eso, que es la saliva, que da como un exágeno de la saliva que me hicimos. Se distribuye en las partes del bolso y bordes de la lengua, sus conductos secretarios desembocan en los sucos de las papilas secubeladas y en los pliegues de las papilas minguales secubeladas, que son glándulas así macerosas, que son vasófilas en la región basal, en sí es más vasófila en la parte del núcleo, mientras que en la punta, en la región apical, son escionófilas por los gránules de secreción. Aquí es donde se puede ver, se observan más en la papilas secubeladas, son como estos conjuntos. Son estos conjuntos, son las glándulas de M, que pueden ver tan cerca del surco. Así, el lado de este M en fin medio, aquí se puede ver mejor. Bueno, obviamente no se utilicen en la cocina cines, digo, diferente, pero lo que quiere tratar de decir es que en esta parte va a ser más oscuro, mientras que se va acercando a la parte a picar, va a ser más claro. Va a presentar una luz muy pequeña, casi un poco visible. Y tiene una célula más sobre ti. Bueno, después de ya haber saboreado nuestra comida, se va a pasar por el soco. Es un tubo largo, muscular y flexible con la luz colapsada cuando está inactivo. Flexible, el es que va a músculo. Entonces, esto quiere decir que mientras vaya pasando la comida, este tubo se va a expandir y va a construir la comida. De otra manera, la luz está colapsada, es decir, que no ves como del esófago al estómago. Va a estar completamente cerrado. Y se divide en tres porciones, que es el anterior, medio y posterior. Esto va a variar y es importante identificarlos porque el músculo que se encuentre en estas regiones es distinto. Y el epitelio, en la parte posterior, el epitelio va a ser cilíndrico y en las otras dos va a ser glándulas. Y se van a encontrar las glándulas en distintas capas. También lo voy a especificar adelante. Y en inglés lo vamos a encontrar como upper third, middle third y lower third. También está como... En otros los están de manera distinta, pero aquí lo vamos a ver como anterior y medio y posterior. La primera capa que vamos a encontrar en el esófago es la mucosa. Esta es importante porque se teje, distiende y colapsa la luz a medida que pasa el bolo. El bolo al inicio, si han escuchado el término, es lo que ya fue masticado y va a pasar al estómago. Su estructura es con pliegues longitudinales cuando tiene la luz colapsada. En la figura lo podemos encontrar como el número 1. Sus características microscópicas es un epitelio plano estratificado, como les dije. Es decir que sí, se encuentra en la parte anterior y medio. Y tiene una lámina propia que está constituida de tejido conjuntivo laxo. Y una cárcel muscular de la mucosa que es el microlipo, que nos ubicamos con los índices en imagen. El epitelio plano estratificado es la parte A, se ve un poquito más eosinófilo, más claro. Después sigue la lámina propia que se ve más asófila. Y dice que es la mucosa, que pasa a ser de moradito a rosa. Y después tenemos la parte submucosa, que es importante porque aquí vamos a encontrar las glándulas. Esta da el sostén estructural que aporta irrigación e inervación a la pared esofágica. Se ubica entre la mucosa muscular y la lámina propia. Y sus características microscópicas va a ser un tejido conjuntivo denso irregular. Número 2, el que lo podemos ver. Hay fibras de colágeno de distintas formas irregulares. Y vamos a encontrar las glándulas esofágicas, que son glándulas exógrimas túbulo-acinales. Acinales, que podemos ver cómo están los núcleos vasógrilos basales y las formas asinares. Y pues los estamos viendo en un corte transversal, entonces no podemos ver que es tubular. Pero lo podemos citar de la literatura, como lo indica, y pues están con la letra D. Y tenemos la muscular propia, que aquí le indicaríamos con el número 4. Esta, su función es la contracción peristáltica durante la desilusión. Se ubica entre la somatosa y la glándula o serosa. Sus características microscópicas son los músculos esqueléticos, es el tercio superior, músculos visos y esqueléticos, es el tercio medio, y los músculos visos, es el tercio inferior. Les dije los de las regiones anterior, medio y posterior, que en otras literaturas se va a encontrar con nuestros nombres, pues en este lo encontré como superior, medio e inferior. Y les dije que cambiaban los músculos de acuerdo a la región. Entonces, en la anterior, los músculos van a ser esqueléticos, en la región media van a ser lisos y esqueléticos, y en la posterior van a ser pura musculatura lisa. Y la capa adventicia o serosa. Lo puedo hacer para atrás. Aquí tuve un pequeño error, no es el número 4, es el número 3. Entonces, ahí es que lo que vamos a encontrar, ¿ok? Y dale. Aquí sería el número 4, que es la adventicia o serosa. De todo el aparato digestivo, solamente el esófago tiene una capa adventicia o serosa, que es tejido conectivo, fija y estabiliza y sostiene el esófago, y está ubicada en la capa más externa. Y una parte muy importante del esófago, conexión con el estómago, es la unión gastroesofágica, como lo dice el nombre, estómago y esófago, donde se unen. Este tiene una función como esfíter para el reflujo, que hay en el estómago, y tiene sus características microscópicas. Primero vamos a encontrar un epitelio que esté indicado con el número 1, que es la transición abrupta localizada en la capa mucosa más interna, en la unión entre el esófago y el estómago. Y aquí vamos a encontrar epitelio crano estratificado o epitelio crílico simple. Por ejemplo, en esta parte, los los estómagos planos no se alcanza y se incluye en el maquil, pero de esta parte está un poco más cilíndrico. Si se pueden ver, está más como amontonada la célula, en la parte clana, en la parte cilíndrica se alcanza a observar un poco más el metoplasma. Y tenemos la lámina propia, que también lo habíamos visto anteriormente, que son abundantes glándulas mucosas en el estómago, cubre el epitelio cosmólogo para protegerlo del ácido. Y después tenemos la muscular de la mucosa, que proporciona la función, ¿de cuál te da? Como es fíntel y restringe el reflujo del contenido táctico, que fue lo que les dije ahorita, y al final vamos a encontrar las porciones de muscula. Bueno, una vez que el hólo alimenticio pasa por el esófago, va a llegar aquí al estómago, donde es el órgano en el que se llevó acá, como la digestión. Lo vamos a identificar precisamente por la mucosa gástrica, que va a estar organizada por diferentes glándulas, que las van a diferenciar debido a la posición en la que se encuentre. La glándula con la que vamos a poder identificar al estómago va a ser las glándulas oxínticas, y prácticamente todo el cuerpo del estómago va a tener la misma forma, pero las se van a diferenciar o vamos a poder distribuir o partir el estómago en tres partes, que va a ser como el cuerpo, la parte cardial y la pilórica, que se va a explicar más adelante. Bueno, el estómago está dividido en cinco regiones. En las primeras es el cardias, ahorita también vamos a ir viendo más especialistas de esta parte, después es el fondo gástrico, en luego el tercero es el cuerpo, el cuarto es el primero, están de acuerdo al diagrama, y en las cinco son las rugosidades. En los diagramas que vemos de aparato digestivo, siempre vamos a ver que el estómago lo dibujan hacia la izquierda, y es porque se abre hacia la izquierda realmente nuestro cuerpo. Es importante ver las funciones de cada uno, por ejemplo, de las rugosidades es para que se extienda el estómago, y cuando nosotros decimos que estamos muy satisfechos es porque estas rugosidades ya están a todo lo que dan, y pues casi estamos por explotar, ¿no? El mal del cuerpo. El cuerpo es donde se va a almacenar la comida y se va a mezclar, y ahorita no abren ya las funciones de los demás más específicos. Bueno, el cambios es la sección del estómago que va inmediatamente después del estómago, esta es una zona justo de la izquierda. De acá, más o menos lo que estaba explicando, tiene que el cambio aburrido entre el isófago y el estómago. Tiene un cambio, obviamente, de criterio, y también tiene unas glándulas que son las glándulas caretas, que son glándulas linares, que estas producen mucosa, y también continúan muchos hilososomas. Entonces, se ve como más o menos en esta forma, pero no se ve contigna por el corte, pero tienen colores. Y bueno, el fondo gástrico es esta parte que se ubica arriba, que no alcanza, pero es el número dos, ¿vale? Es esta partecita que le da como la alita al estómago, y esta región del estómago brinda protección. Se proyecta a la izquierda delante del esófago, y es la parte más grande del estómago, situada entre el cárcel y el ácido filórico, y conviene las cárceles únicas o gástricas, que también son importantes para todo el contenido estomacal. Y, pues, puede ser la más parte, mientras estos pliegues, no sé si entiendan, ¿verdad? Pero normalmente, estómago sin comida, sin buena alimentación, es la parte más grande del estómago. Y bueno, las características microscópicas del fondo gástrico son las vellosidades. Aquí hay proyecciones de cififormes que podemos observar ya con el número uno, algo más largas, revestidas con células caliniformes y línicas simples. Y recuerdan las células caliniformes, que eran como, se debe observar todo el líquido, ¿no? Luego tenemos las glándulas, que son exóplimas tubulario inflamatricas, que observamos aquí, con el número dos, y pueden ser de los tipos, que serían con el número A indicadas, las palitades, que son polimunales, eosinófilas con nutrios estéricos sembrales, y las principales, que son vasófilas, más pequeñas, nutrios pequeños, heterocromáticos. Acá. Entonces, eosinófilo para diferenciarle, y las principales, que son más heterocromáticas. Y pueden observar, está un poquito más claro, un poquito más oscuro. Y aquí, pues, están muy lejos de mi madre, y no se alcanza a ver las células calisiformes, pero, pues, es una característica microstótica. Aquí las podemos observar más de cerca. Este, las células, fueron las células parisales, y las principales, como les dije, claras, oscuras, y, y, bueno, el fígoro, es una parte del estómago, va a ser un conector entre, precisamente, el estómago y el godeno, que es la parte principal, del intestino, delgado, va a ser una estructura valvular, lo que va a permitir que, bueno, va a ser que cierre y abra, se cierre y abra, para que el bolo alimenticio, no pase directamente al intestino, y esa, bueno, realmente, el que va a pasar, es el quimo, ya que, es la combinación, de los jugos gástricos, con el bolo alimenticio, y, pues, lo vamos a identificar, va a tener, también, las, las principales capas, que va a ser, la, la mucosa, la cerosa, vamos a tener, bueno, se ve más adelante, un poquito, cerosa, la muscular, y, la cerosa, sí, verdad, mucosa, sucuncosa, la muscular, y la cerosa, lo vamos a diferenciar, el pílulo, por las, ya que va a tener, las glándulas, ramificadas, que va a ser, la principal característica, de, esta estructura, vamos a encontrar, también, en algunas partes, algunos nódulos, linfáticos, linfáticos, y, en la, parte mucosa, vamos a encontrar, un, un, músculo, liso, que le va a servir, de soporte, y, pues, aquí se pueden apreciar, las, las, todas las capas, que va a ser, la mucosa, la mucosa, la, 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 una de los, músculos liso, que se encuentra, bueno, que se encuentra, por debajo, con una, un poco humana, ceosinófila, que va a ser, la, la parte de la, mucosa, bueno, el, músculo liso, como parte de la mucosa, vamos a encontrar, el tejido laxo, y, pues, la parte muscular, y la cerebrosa, que, como, pues, cabe recargar, que va a tener, las mismas estructuras, que toda la parte del estómago, pero lo vamos a diferenciar, precisamente, por, las glándulas ramificadas, que vamos a tener, en la parte, la parte. Bueno, hablemos sobre el intestino delgado, eh, la superficie, va a estar tapetada, por estaciones, llamadas velocidades, como, bueno, aquí, 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 está, obviamente, tapetada, por el criterio, es un interés simple, que recubre toda la superficie, que, el criterio, va a estar llamado, por un nombre, que ya, además, vamos a explicar mejor, eh, y, su interior, hay un tejido, como, activo laxo, que constituye la parte, la lámina propia, y la mucosa, su corte longitudinal, y este es su corte, la fecha, y como se vea, la superficie, ¿quién está? Sigue, no, espera, no, sigue, para recibir, tres tipos, tres tipos de células, en realidad, las células calisifonas, como colección de genia, que no secretan lípidos, secretan la mucosa, y, que, bueno, quiero tomar como una cosa, o sea, más cercana, pero, las células calisifonas, son, estas, son las rositas, que ven aquí, que, bueno, se ven en el color, todas, esas, esas células, de color rosa, son las cionóculas, sin mucho, son las células calisifonas, son las más abundantes, en las velocidades, porque son las que calisan, y, estas tienen solamente, las velocidades, que calisan, a toda la velocidad, que es esto, 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 son heteros, heterositas, y, nomás, tiene, una, que tiene, en los velocidades, uuuh, y, a la que le importa mejor, que, como la estructura, del intestino mercado, es que, como había explicado, mi compañera, Fernanda, se le ofrecen a atención, que son micro velocidades, y criptas, y, cada micro, si, verdad, velocidades, y criptas, y, dentro de las velocidades, van a estar las micro velocidades, o, y los heterotocitos, con células calisifonas, ahí se ve mejor, la, siguiente, y, las, terceras células, porque le había dicho, que eran tres, esas se van a encontrar, ya al fondo de las criptas, pues, la anteriores, ¿se van a ver? En esta parte en sí, así, que, se, diferencian mucho, porque, poseen el citoplasma, glándulos, y, precisamente, sonófilos, que son los que tendrían aquí, están como bolitas, así como las de mujer, que ponen para las plantas, ¿qué se parece? Los núcleos son más hables, y, pues, son rodeados, y pueden observarse, con un cloro, ¿no? Ay, si se quedan en la compu, se ven mejor, ¿no? Sí, ¿no? Como había dicho, en las criptas, en las criptas, llamadas como citas de Liverpool, son las vaginaciones, de forma circular, que se ponen en el piterio intestinal, está hecho, está cruzado por el piterio simple, ajá, es lo mismo, pero, lo que va a llevar las criptas de Liverpool, que van a tener los tres tipos de células, que tienen los citerocitos, las células calesiformes, y las células de panel. ¿Cierto? Que aquí se puede observar mejor, que, lo que pueden ver, es que es una vellosidad, se anota, las células calesiformes, que las que se quedan mucosas, los heterocitos, que son los que no tienen normalmente el circulito, que es la mucosa, sino que tienen la microquecidad, está la cripta de Liverpool, ¿por qué? Porque contiene los tres tipos de células, y aquí se pueden observar las células de panel. Ah, bueno, el intestino del diablo, se transforma en tres partes, pero, no se puede ver como las divisiones, o las divisiones pueden ver, o sea, pueden decidir cada una de ellas, a través del corte sistológico. Entonces, la primera parte, se llama leudeno, que, el leudeno, mira aproximadamente, entre 15 a 20 centímetros, y su función principal, es como la absorción, o sea, es la conexión entre el estómago, y el intestino, entonces, va a absorber, los nutrientes que todavía se perciben, y, digerir todavía, y, bueno, en general, todas las partes, los tres segmentos van a igual, representan leucidades, y glándulas, o criptas de, no, no, criptas de Liverpool, lo que las van a diferenciar, cada una de ellas, son las glándulas, en la primera, que es el leudeno, representan las glándulas del leudeno, las glándulas del Brunner, van a ser, granulas de tubos, o angelares, que son paredes gruesas, y hay muy poca luz, y están en la parte, perdón, de la cipulosa, y están formadas, protegidas con un tiborenzo, y su principal función, es, secreción de bubis, de copropilinas, y, 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 En esta foto se muestra un corte de diyuno y donde se ven las bellas ciudades, que son estas, y las capas. No se ven tan bien. En esta se puede ver la diferencia entre el teodelo, que esta parte no tiene glándulas de runner, y tiene unos pliegues que se denominan pliegues de kerpi, que son estos pliegues transversales alrededor de toda la velocidad. Tienen su capa mucosa, sus mucosas, igual que de manera general. Y también otra característica es que las bellos ciudades son más largas en el ayuno que en las otras dos. Por ejemplo en el invierno son más cortas. Y el guía es el último segmento del intestino delgado y su principal función es absorber nutrientes, absorción de vitamina B12, salen milagres, y otros nutrientes que consisten en el quimo. Igual, o sea, una forma de diferenciarlos son las placas de Peyer, que son folículos simpáticos, como había mencionado anteriormente, y predominan los microcetos venas. Y la principal función es la vigilancia inmunitaria y respuesta a higienes detectados. También puede haber placas de Peyer en el ayuno, sin embargo, en el cotidión son mucho más abundantes, o sea, son mucho más gruesas y puede o no, pues, de las intrusiones en el ayuno. Bueno, el colon es la última porción del sistema digestivo, igual va a tener las mismas capas, y lo va a diferenciar del intestino delgado, ya que va a tener una superficie lisa. Este también va a tener glándulas de liverpool, y no, a diferencia del intestino delgado, no va a tener células calisiformes. Va a tener, va a tener algunos grupos linfáticos que conforme vayan avanzando hacia el recto, se va a encontrar una mayor agrupación de estos. No va a tener microvelocos, no va a tener microvelocosidades, y, pues, ya. O sea, aquí tenemos la primera parte. La primera parte, estas serían las, bueno, las de liverpool, y después la capa del tejido laxo, y lo musculado. Bueno, a este punto, hemos visto varias porciones, o varias regiones del aparato digestivo, son muchas capas, es mucha información, y ustedes se apuntan mucho. Bueno, sí, 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 sé que en ese punto, es mucha información todo lo que, pero. Una parte, este diagrama me gustó mucho, porque trae las porciones como más importantes de la parte digestivo, por ejemplo el esófago, el estómago y las secciones del intestino delgado, que es el nodeno y el colon. Y tiene muy especificado las capas que van a traer, como les dije, por ejemplo el esófago es el único que tiene la capa alimenticia o serosa. Y también podemos ver en la zona apical que el esófago va a ser un pliegue mucoso, en el estómago va a ser triptas, en el nodeno y el yuno y el yuno son vellosidad y en el colon es una descensocagura granular. Podemos observar que en la parte mucosa hay distintos tipos de glándulas, algunos como el esófago llegan hasta la parte submucosa y también en el nodeno. Y pues los musculares que en todos se va a presentar la capa circular muscular o la longitudinal. Y pues lo podemos encontrar en el libro de histología y biología celular, igual se los podemos pasar, va a estar en la presentación. ¿Qué nos dio el profe en el material de histología? Bueno, voy a hablarles del recto, que es bastante similar al colon, sin embargo la forma de diferenciarlo es por las escritas de que son más reducidas, entonces tienen como, bueno este es un corte transversal en este momento. Pero, esta es una de acá, se ve una cantidad de luces, son un poco más reducidas. Entonces, se cuenta cómo van a usar los legiones, y es un corte transversal, este es un corte longitudinal, entonces como se puede ver, son como bastante reducidas los escritas. Como había dicho anteriormente mi compañera que el recto está muy parecido al colon, el ano está muy parecido al recto, entonces lo único que va a diferenciar al ano va a hacer también con las criptas de Libercum, y también porque hay unas partes de queratinizado, hay queratinizado y otras partes, y bueno aquí está mal, aquí es el titelo plano simple, y también tiene células felicitas. Aquí es para diferenciar mejor cómo están las criptas de Libercum en el recto, y cómo se ven muy pequeñas en el ano, que casi ni se aparecen. Yo creo que casi no hay como criptas de Libercum, están muy pequeñas, mientras que en el recto están muy pronunciadas, entonces después se ve como las diferencias. Bueno, nada más para aclarar, creo que cuando hablé del colon, habían dicho que no había células caliciformes, pero realmente hay muchísimas células caliciformes en la parte inferior. Las que no tienen son las células del Fonet, que son las que, bueno, que sí tiene el intestino delgado. Eso sería todo por esta parte, muchas gracias. Aplausos. 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 Antes de continuar, hacer una pregunta que tengan en la exposición. Aplausos.